¿Dentro del diálogo que habíamos visto el día de ayer, había una parte específica, una línea interesante, porque nos va a ayudar de introducción al tema que vamos a estar viendo durante esta semana. Aquí. Te sué et te très généreux, donc tu peux avoir un dernier sué. A ver, ¿Quién me explica, o quién me podría dar a entender así, lo que ustedes comprendan, la función de este donk en esta línea? ¿Cómo un pero? No es un pero, porque recuerden, aquí dice, ¿no? Tus deseos han sido muy generosos, y luego, después del donk está, puedes tener un último deseo. Entonces, este donk, ¿no? ¿Qué función tiene aquí? ¿Cómo de consecuencia? Voilà. Es una consecuencia, ¿no? Está introduciendo una consecuencia, ¿no? Ya que tus deseos han sido muy generosos, entonces, puedes tener un último deseo. Donc, tu peux avoir un dernier sué. ¿De acuerdo? Ahora, esta semana vamos a estar viendo un tema un poco complejo, entre comillas, pero es bastante necesario. Es bastante, yo creo que ya sé, ya muchos de ustedes van a poder identificar algunos elementos de esta frase, de este tema, perdón. Que los hemos encontrado en diversos diálogos desde el inicio del curso. Pero ahora, especificarlo bien, de qué trata, ¿no? Yo creo que les va a ayudar bastante a continuar en el camino de hablar el idioma un poco más fluido, ¿no? Y estoy hablando de la, de la expresión de la consecuencia en francés, ¿no? La expresión de la consecuencia en francés. Para introducir este tema, aquí tengo un diálogo que me gustaría primero leerlo yo y luego vamos a ir viendo el significado y a poner en práctica también la pronunciación. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo. El diálogo tiene un título, la vida de profesor es dura. La vida de profesor es dura. Vamos a ver, en donde estoy yo. A ver, dice, tenemos a dos personajes, Sarah y Pierre. C'est siempre la misma cosa. Los alumnos son súper excitados a causa de las vacaciones que se aproximan, si bien que yo no les tengo. No me hablo, no me hablo, yo te llaman crié que yo tenía la voz que así. Ce mañana, el alumno se ríe para que toda la clase se mette. En total, c'était la gran pagaña. J'ai completamente perdido mi autoridad. No te inquiérisos, no te preocupes. Es la hora. Nos tuvimos todos los mismos problemas. Hier, un de mis collègues a craqué, al punto de no poder poder hacer un curso el día de la tarde. Resulta, es yo que fui a los alumnos. De alguna manera, no fue tan tan difícil. Los alumnos eran tan tan étonados del cambio de profes que yo pudieron hacer una gran gran curso sobre la renaissance italiana. De acuerdo, dos o tres alumnos son venidos me ver a la fin del curso para me preguntarles de preguntas. Sí, pero tú eres un profesor fantástico. Los alumnos te adoran a tal punto que ellos quieren todos estar en tu clase. A ver. Dificultad del diálogo. Mucha, poca. Normal. ¿Cómo se comenzó? Como si, como se. A ver. Aquí tenemos una típica conversación entre dos profesores. Entre dos profesores. Es un diálogo bastante articulado. Porque vemos muchas expresiones y muchos, mucho, mucho, mucho vocabulario desconocido también en algún contexto. Pero vamos a ir viendo. Lo importante es que en el diálogo vemos algunos asteriscos. Algunos asteriscos. Esos asteriscos que ven aquí en el diálogo introducen luego lo que vamos a ver sobre la expresión de la consecuencia. Vamos a intentar ver el significado de por sí. ¿Quién puede utilizar su micro? ¿Me podría ayudar, por favor? Gabriela. Gabriela, Jimena. A ver. Gabriela, ¿podrías leer la primera línea de Sara? Oui. Sara, c'est toujours la même chose. Sara, c'est toujours la même chose. Les élèves sont suracitées a causa de vacances que approchent. Si bien que je n'arrivais pas à la tenir. A la tenir. Oui. Alors, c'est toujours la même chose. En espagnol, on peut dire, no? Es siempre la misma cosa, no? C'est siempre lo mismo. C'est toujours la même chose. Les élèves sont suracitées a cause de vacances que approchent. ¿Qué quiere decir? Dice, ¿los alumnos están emocionados a causa de las vacances que se aproximan? Uy. Suracité, on peut traduire, entusiasmados. Ah, ok. Entusiasmados. Oui? A cause de vacances que approchent, ¿no? Que a causa de las vacances que ya se acercan. Eh, aquí. Si bien que je n'arrivais pas à la tenir. ¿Cómo podríamos interpretar esta frase? Va, van a venir o algo así. A ir. Si bien que je n'arrivais. ¿No? Está hablando siempre Sara, de ella misma. O sea, que probablemente no llegue, ¿no? A las vacances. Este si bien que introduce también una consecuencia, ¿no? También introduce una especie de consecuencia en general, ¿no? Entonces, aquí Sara lo que está diciendo es, así que, si bien que je n'arrivais pas à la tenir, ¿no? De ese modo, así que, yo no llego, no llego a, digamos, a la tenir, quiere decir, no llego, no puedo seguir con ellos, no puedo mantener, digamos, una, una, mi autoridad, porque, pues, eh, ya están muy emocionados porque ya se acercan las vacaciones, o sea, ya no les interesa, ¿no? Eh, portarse bien y lo demás. No, je n'arrivais pas à la tenir. La tenir, quiere decir, no, a mantener el orden también en ese sentido. ¿Ok? Ok. Bien. A ver, eh, ¿quién dijo que podía leer también? Bien, ¿podría utilizar su micro? Ah, yo. Ok, ¿podrías leer la siguiente línea, por favor? De Pierre. Oui. Ok. Ne me parlez pas. Je tellement crie que je a la voix casée. Uh-huh, très bien. Ne me parlez pas. No me hables de eso. No me hables de eso. Je tellement crie que je n'ai la voix casée. Quiere decir que, eh, a ver, crie, eh, es un verbo bastante ambiguo, en realidad, porque significa tanto llorar como gritar, así, ¿no? En voz muy alta. Entonces dice, no me hables de eso, eh, lloré o barra, grité tan fuerte, ¿no? Que, eh, tengo la voz rota, ¿no? En el sentido, ya no tengo voz, es lo que quiere decir, ¿no? Que je n'ai la voix casée. Uh-huh. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos una expresión de consecuencia. ¿Cuál podría ser? ¿No? ¿Qué palabra introduce esta, esta, esta consecuencia? Ne me parlez pas. No, esa es, esa es una expresión. Ah, ok. El que lloró tan fuerte y la consecuencia fue que yo, tuve la voz ronga. No, dice, j'ai tellement crié que je n'ai la voix casée. Aquí tenemos otra forma. Que je n'ai. J'ai tellement crié, ¿no? Eh, j'ai tellement, en sí, ça no tiene tanta traducción de por sí, toda la, toda la, toda la expresión en español, pero, pero, eh, por ejemplo, si lo añadimos, añadimos un verbo luego, ¿no? J'ai tellement mangé, quiere decir, por ejemplo, he comido tanto, ¿no? Comí tanto, j'ai tellement mangé, j'ai tellement parlé, hablé tanto. En este caso, j'ai tellement crié, grité tanto, lloré tanto. Ok. Tellement añade una, una, una especie de cantidad extrema, ¿no? A lo que, a lo que describe el verbo. Ok. No, que podríamos un poco encontrarle, eh, por ejemplo, cuando decimos en español, eh, comí de tal modo, ¿no? Que estoy por reventar, ¿no? Algo así. Ok. ¿Está va? Bien. Eh, Gabriela, Sara, por favor. Bien. Se mató y la sufí que... Se mató y la sufí con la... Con Aleph, comencé a ríg, porque toda la clase... A ver. Es que, perdón, es que lo veo muy chiquito. Porque toda la clase... Se met, total. Ah, esperen, esperen. Ah, esperen, esperen. Ah, esperen, esperen. Ah, esperen. No. Sí. Sí. Y la sufí, y la sufí, cuando el él comienza a rir, ¿no? Bastó. Bastó que un estudiante se ponga a reír, ¿no? Empiece a reír, para que toda la clase inicie, ¿no? Se continúe. Se met a rir, ¿no? Sería la continuación, ¿no? Porque toda la clase se mete a rir, ¿no? Entonces, aquí también vemos otra expresión de consecuencia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las palabras que introducen esta expresión de consecuencia? Y la sufí. Sí, y la sufí, pero más precisamente, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Y la sufí, cuando el él comience a rir, para que toda la clase se mete? ¿Por qué? ¿Para qué? Otra más, aquí, continuando, dice, Total, total, c'était la gran paguey. J'ai completamente perdido mi autoridad. Total, es prácticamente idéntica al uso en español, ¿no? En español también cuando decimos total, en muchos casos también es justamente para introducir una consecuencia, ¿no? No sé qué tanto se utiliza en el castellano o en México, pero al menos en el que utilizamos en Perú también es bastante así, ¿no? Decimos total, ¿no? Total, yo estoy acá pintado, decimos, ¿no? No, igual yo estoy aquí de decir, no existo, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces introduce de ese mismo modo, ¿no? Una consecuencia. Dice, total, c'était la gran paguey. J'ai completamente perdido mon autorité. Quiere decir, total, fue un gran lío, y yo perdí completamente mi autoridad. Paguey significa lío, ¿ok? Lío, eh, 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 a ver, también, eh, como podríamos decir, coloquialmente, ¿no? No sé cómo utilizan en México, desmadre. En muy desorden, mucho, mucho desorden. Ok. Alors, Pierre responde, No te preocupes, c'est la période, es el periodo. Nos tenemos todos los mismos problemas. Tenemos todos los mismos problemas. Hier, un de mis collègues a craqué, al punto de no poder más hacer curso el día de la mañana. ¿Ca significa qué, entonces, craqué, en este caso? No. No? No, no. Alors, si Pierre dit que hier, hier, un de ses collègues, donc un professeur, un professeur, a craqué, au point de ne plus pouvoir faire cours l'après-midi, donc alors, hier, ça a été très difficile pour un de ses collègues. Pourquoi? Cette personne, on va dire, cette personne n'a pu pas faire cours l'après-midi. Elle a été tellement craqué, tellement, on va dire, énervée, peut-être. Alors, on parle du comportement des élèves, attention. Ce dialogue parle du comportement des élèves, les élèves sont surexcités parce que les vacances approchent. Donc, il, il ne fait pas attention à ce que les professeurs disent. D'accord ? D'accord ? Oui. C'est le premier point. C'est le premier point. Donc, alors, donc, hier, Pierre dit hier, une de mes collègues a craqué au point de ne plus pouvoir faire cours l'après-midi. En espagnol, ça veut dire, ayer, une de mes collègues a craqué, ça veut dire, elle a été très, très énervée pour la situation. Donc, elle n'a plus qu'à faire cours l'après-midi. Vous comprenez ? Oui. Oui. OK ? Donc, cela signifie de craquer. Non, a craqué, non, c'est quebron, on ne peut plus émotionnellement continuer avec la situation. D'accord ? O résultat, y aquí introduce una consecuencia, resultat, c'est moi qui est pris des élèves ? O résultat, como resultado a eso, ¿no ? A que la profesora no pudo continuar, yo tomé sus alumnos, ¿no ? Yo fui a darles clases, es lo que le, lo que está diciendo. ¿D'accord ? Y aquí vemos la introducción de otra palabra que introduce una consecuencia, ¿no ? O résultat, o résultat. Alors, d'une certaine manière, ce n'était pas trop difficile. De alguna manière, en cierto modo, no estuvo muy difficile. Les élèves étaient tellement étonnés du changement de prof, ça veut dire quoi ? Les élèves étaient tellement étonnés du changement de prof. Étonné ? ¿Con un au-é-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à- nos estén así asombrados. Las vacaciones, ¿no? Changement de prof. Voilà, le changement de prof. Cambiar de prof. Exactement, oui, le changement de prof. Et donc, Pierre a pu leur faire un magnifique cours sur la Renaissance italienne. Ok? Estaban tan sorprendidos, tan asombrados del cambiamento del profesor que Pierre la tuvo fácil y pudo, ¿no? Les pudo hacer un magnífico curso, una magnífica clase sobre el Renacimiento italiano. Du coup, aquí tenemos otra introducción. Du coup, una introducción de consecuencia. Du coup, de repente, ¿no? Al improviso, du coup, dos o tres élèves son venus me voir a la fin du coup pour me poser des questions. Traducción. dos alumnos eh, vinieron a ver para preguntar, ¿no? Para, ajá, para preguntar. Para preguntar. De question. Du coup, eh, significa algo como, a ver, de repente, por eso, ¿no? Algo introduce también, podría traducirse como, et donc, y entonces, y por eso, ¿no? Entonces, introduce evidentemente una consecuencia. Du coup, dos o tres élèves son venus me voir a la fin du coup y me poser des questions. Ok, entonces, eh, los alumnos, ¿les gustó o no les gustó la clase? Ni les gustó. Oui. Esa rara répond, oui, mais toi, tu es un prof fantastique, les élèves te ador, a tel point qu'ils veulent tous être dans ta classe. Sí, pero tú eres un profesor fantástico, los alumnos te adoran, te amant, en este caso, ¿no? A tel point, a tel point, ¿aquí cómo lo podemos traducir? A tel point. A tal punto. No, aquí podríamos encontrarle la correspondencia con a tal punto que, o a tal punto de, qu'ils veulent tous être dans ta classe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les guste su classe? ¿Todos quieren estar en su classe? Voilà. Exacto. Les élèves te ador, a tel point, qu'ils veulent tous être dans ta classe. ¿No? Te aman a tal punto que quieren estar todos en tu classe. ¿Ok? Alors, on a ici des mots qui introduisent la conséquence. Par exemple, à cause de si bien que pour que voilà, résultat du coup d'accord? A tel point. Alors, demain, on va commencer à voir toutes ces expressions et on va faire des exercices. Oui. Par exemple, je vous le montre ici. Les principales, les initiales, ¿no? Donc, que tiene le mismo significado que alors, en el registro hablado, en la conversación. Por ejemplo, elle est très compétente et la donc y en promotion. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Cuál es la consecuencia? que elle est tan competente que va a tener un aumento? ella. Elle est très competente et la donc et une promotion. Elle est muy competente en lo que hace. Entonces, tuvo tuvo un ascenso, ¿no? Promoción. Promoción en francés quiere decir ascender de puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, la consecuencia es que ella tuvo un ascenso, ¿no? La donc, que es el mismo donc que encontramos aquí en el diálogo que habíamos visto al inicio. Donc, tu peux avoir en dernier suivi. Introduce una consecuencia. ¿De acuerdo? Oui. Oui. Alors, eh, así como esta diapositiva tengo otras más, eh, que les voy a ir mostrando mañana. Vamos a ir viendo poco a poco cada punto y vamos a ir intentando luego realizar algunos ejercicios. Eh, una cosa que les quería comentar antes de terminar por hoy es que este tema de la consecuencia es bastante complejo entre comillas porque no siempre todas las expresiones son evidentes eh, y susceptibles de introducir consecuencias, ¿no? Entonces, usualmente, por ejemplo, la palabra alors, ¿no? Por ejemplo, aquí, alors, no siempre introduce una, una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, eh, estoy hablando con alguien, ¿no? Y digo simplemente, alors, así, alors, en ese caso estoy preguntando muchas cosas, o sea, se puede entender muchas cosas, ¿cuál es el primer significado así que les viene enseguida a la mente? Si en una conversación alguien les dice alors, entonces, entonces, pero, atención, si yo estoy, por ejemplo, así, de la nada, estoy en casa, ¿no? Y digo, o estoy con amigos, perdón, ¿no? en una conversación o simplemente ya no estamos hablando y de verdad alguien sale y dice, alors, en ese caso, ¿qué significado obtiene este alors? ¿Cómo podríamos, a ver, imaginar una escena de ese tipo? ¿Así como un bueno? No, es un poco, un poco para llamar la atención, ¿no? Y, y, es bastante usado este alors, ¿no? Es bastante usado también en, en un contexto en el que se, se está preguntando ¿y qué hacemos? Así que no es necesario estar ya en una conversación o no es necesario haber dicho, por ejemplo, o je suis libre aujourd'hui o je ne travaille aujourd'hui ¿no? No es necesario haber dicho, no trabajo hoy o estoy libre hoy para luego utilizar, alors, ¿qué es que uno va a hacer? Directamente, las personas a veces utilizamos, ¿no? este tipo de expresiones para llamar la atención y preguntar, ¿qué se hace? ¿no? ¿Qué planes? Como en español entonces, ¿no? Sí, pero no siempre con el sentido de consecuencia, ¿no? O sea, si yo estoy en una casa francesa, ¿no? Donde se hable francés y de repente me salvo así con alo, no, no, no simplemente no me volví loco y estoy preguntando así, entonces, no, estoy preguntando ¿qué planes? ¿no? ¿Qué se hace? ¿no? ¿Qué están haciendo también? Obtiene diversos significados de por sí, ¿no? Dependiendo del contexto, pero es muy, muy utilizado en un registro oral, ¿de acuerdo? Es como un ¿y luego? Así, ¿no? También como un ¿y luego? Como un ¿qué pasa? ¿Qué tal? También, ¿no? ¿Aló? También. También sería bastante coloquial. También sería como un ¿so? En inglés, ¿no? Sí, 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 lo podríamos ver también así. Ok, a ver, mañana vamos a entrar así de lleno a toda esta parte explicación punto por punto, son muchos puntos, bueno, ya estamos en B1, así que pues, les he querido mostrar toda la variación de la expresión de la consecuencia, así que, tenemos una semana bastante llena de este tema y de ejercicios, así que vamos a ir viendo este tema bastante a fondo, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, no, pero... ¿No? Bien, entonces, nos vemos mañana y cualquier cosa que surja, recuerden que estamos en semana de redinscripción, creo que ya lo dije ayer, pero no está de más recordarlo, así que, bueno, ya saben qué hacer, ya están en B1, así que ya saben cómo funciona todo este, todo este trámite. Bien, nos vemos mañana. Yo sí tengo una duda. Sí, adelante. Una pregunta, ¿le tenir debe ir junto o solamente tenir? Existe el verbo tenir, tal cual así, separado, ¿no? Sino que en este caso, ya que tiene que ver con los alumnos, ¿no? Con les eleve, entonces se utiliza le tenir, ¿no? Para referirse a los alumnos, en el sentido de controlarlos o digamos de poder mantener un orden con ellos, ¿no? En este caso, ella se está quejando, ¿no? Que el naripa le tenía, ¿no? Ya no puede controlarlos, ¿no? Que están muy, muy emocionados por las vacaciones, entonces ya está, por más que grita, por más que hace, ya no los controla, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Ok, bueno, gracias. Pero recordemos, yo creo, recordemos que el verbo tenir de por sí significa tener, agarrar también, sostener, ¿no? Pero en este contexto, ya que se habla de los alumnos, pues se utiliza un poco para dar el sentido de controlarlos o tenerlos, ¿cómo se dice, ¿no? Bajo, bajo orden, por así decirlo. Bajo control. Bajo control, bueno. Merci. Merci. Ago más. A demain. Gracias. Buenas tardes a todos. Bye, bye. Au revoir. Au revoir.